Hola, mi nombre es Glendi Pérez, bienvenidos a Noticias Subía, a continuación nuestras principales informaciones. Y prevenga los accidentes acuáticos en esta temporada seca. El presidente de la República designó una nueva persona para el puesto que dejó Wilmer Ramos como ministro de Economía para ser precandidato presidencial. Se oficializa la designación de Yanina Dinarte Romero como la nueva ministra de Economía, Industria y Comercio. Yanina Dinarte Romero fue juramentada oficialmente por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, como la nueva ministra de Economía, Industria y Comercio. Dinarte reemplazará a Wilmer Ramos, quien renunció el pasado 2 de febrero para aspirar por una precandidatura presidencial por el partido Acción Ciudadana. El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, durante la conferencia de Consejo de Gobierno este martes. Anunciar que el presidente de la República ha nombrado y juramentado a doña Yanina Dinarte Romero como ministra de Economía, Industria y Comercio de forma titular. Después de más de dos años de estar en el Ministerio de Economía liderando el viceministerio enfocado en temas de pymes, consumidor y el apoyo administrativo del ministerio, creo poder asumir este reto definitivamente. Dinarte Romero es licenciada en Ciencias Políticas, con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas. Además, cursó una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Informó para Noticias UIA, María José Cerdas García. El Partido de Liberación Nacional realizó su primer debate de precandidatos a la presidencia de la República. Estamos a poco menos de un año de las elecciones presidenciales y el Partido de Liberación Nacional, junto con sus cuatro precandidatos, ha iniciado un proceso de debates. Esto hace unos cuantos meses de la Convención Verde y Blanca que escogiera el candidato presidencial. El debate se realizó el pasado lunes 13 de enero en el Auditorio Comunidad de Paz. Este primer debate fue la primera ocasión en la que los cuatro precandidatos, José María Figueres, los diputados Antonio Álvarez de Sante y Rolando González, además de Cifreo Aiza, pudieron reunirse a presentar sus propuestas de campaña al público verde y blanco. Este primer debate tuvo una duración de una hora con 45 minutos y tocó diversos temas como las relaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos, sobre la corrupción y pensiones calentaron un poco la chala entre los precandidatos. Además, trataron temas como el sostenimiento de la Caja Costa Ricensa del Seguro Social y la generación de nuevos empleos. Este tipo de debates abre el panorama para conocer a todos los precandidatos y sus ideas, ya que solo José María Figueres y Antonio Álvarez han realizado publicidad convencional, por lo que Rolando González menciona cómo favorecen estos espacios a su campaña. Los próximos debates serán el lunes 20 de febrero en la ULACID, el jueves 23 de febrero en el Hotel Crown Plaza, mientras que en marzo el 14 y el 20 habrán dos debates en Canal 13 y en la Universidad Latina respectivamente. Todo esto antes de la convención interna que será el próximo 2 de abril. Esto fue una nota de Luz Murillo Rojas para Noticias UIA. La Comisión de Ingreso y Gasto Público mandó a llamar a las ministras de Justicia y Educación a comparecer ante ellos por los retrasos en la ejecución de obras públicas. La ministra de Justicia, Cecilia Romero, y la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, comparecieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público por motivo de la investigación que los legisladores de dicha comisión realizan ya que se presenta un retraso en la ejecución de obra pública, así como los costos elevados en los préstamos que se otorgaron a esos ministerios. Romero menciona que de ese empréstito de 187 millones de dólares se hizo bajo un lapso de cinco años. El mismo se empezó a cancelar en febrero del 2013 y la cual finalizará, según la ministra, en diciembre del presente año. El adelanto se obtuvo para el programa de prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. Nosotros tenemos los siguientes montos. Desembolsado a diciembre del 2016, 101.9 millones, por desembolsar 30.5 millones de dólares. Por su parte, Mora asegura que este fideicomiso de 167 millones de dólares es un proyecto importante para el MEP, ya que con él contempla la construcción de 79 centros educativos y 24 canchas techadas. Actualmente hay 21 centros con cartel publicados y recibiendo ofertas, 19 por salir a licitación, 27 con anteproyectos terminados y 26 en proceso de anteproyecto. Nosotros empezamos a trabajar con las juntas para levantar necesidades y avanzamos con dos proyectos que ya estaban en el camino y que logramos concluir, pero básicamente con el aporte del MEP, pero son dos proyectos que ya estaban en la lista del fideicomiso. Y hablando de comparecer, los diputados buscan aclarar la participación del presidente de Grupo Nación en un supuesto fraude fiscal en los Panama Papers. La comisión de diputados que encabeza la congresista Marcela Guerrero y que investiga los Panama Papers llamaron a comparecer el pasado lunes 13 de febrero al presidente ejecutivo de Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, debido a que su nombre apareció en una publicación del Semanario Universidad acerca de los documentos del bufet panameño Mossack Fonseca. El caso se remonta a abril del 2016, cuando Semanario Universidad publicó que el presidente Grupo Nación formó parte de un fondo de inversión creado por la Corporación Aldesa en Costa Rica para financiar un proyecto turístico en la península de Papagayo. Según el medio, la Corporación Tica Aldesa pidió a Mossack Fonseca en 2016 crear un fondo con domicilio panameño debido a que en ese momento Costa Rica no tenía la figura del Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario. Un año después, la Superintendencia General de Valores hizo una reforma en el reglamento de Costa Rica, lo cual lo obligó a trasladar el proyecto de nuevo al país. Durante un año, cerca de 150 inversionistas mantuvieron 8 millones de dólares colocados en una empresa domiciliada en Panamá que el bufet Mossack Fonseca creó en 2007. Ante este panorama, la faracción del Frente Amplio, bajo la figura de su presidenta Patricia Mora, interrogó a Jiménez en la Comisión Especial que investiga los documentos de Mossack Fonseca. Él insiste a nosotros, él no es que viniera a aclararnos nada porque esta triangulación empresarial que aparentemente se realiza para poder encubrir ganancias y evitar el pago de tributos a nuestro erario público, pues en una gran medida está cubierto por la ley. Cabe destacar que la comparecencia fue realizada con el fin de cerrar el portillo a la evasión fiscal. Además, se espera que para los próximos días también declare ante los diputados el ex-Viceministro de Hacienda, Carlos González Jiménez. La empresa Uber continuará con la prestación del servicio de transporte a pesar de la resolución de la Sala Constitucional. La empresa de taxis Uber informó que no importa la resolución de la Sala Constitucional ya que seguirán dando el servicio de taxis en todo el país. El gerente de la empresa Uber, Humberto Pacheco, aseguró que independientemente del fallo de la Sala Constitucional, seguirá dando el servicio ya que la resolución no los afecta y más bien el fallo se refiere a la ley de C-Taxi. Además, la empresa hizo un llamado a las autoridades nacionales para que contemplen medidas legales para la implementación de nuevas modalidades de transporte, a lo que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, respondió en conferencia de prensa. Lo que hemos dicho y hemos sostenido una y otra vez es que el servicio no es legal y por lo tanto no debe ser prestado. Pero ¿por qué aún no se toman medidas ante el caso de Uber? Sergio Alfaro explicó. No tenemos ninguna potestad de regularlo, porque hay una ley que determina que ese servicio no es legal y el gobierno de la República solo puede actuar en el marco de la legalidad. Actualmente hay más de 13.000 conductores que encontraron una fuente económica trabajando para Uber. Entérese de las reformas a la ley de tránsito que fueron aprobadas por los diputados el 30 de enero en su primer debate. Esta información nos la brinda Valeria Montenegro. ¿Se imagina ser multado o sancionado por no conocer las reformas a la ley de tránsito? A continuación explicaremos de qué se trata. Estos cambios fueron apoyados por la mayoría de los legisladores e implican modificar varios artículos de la ley, establecer nuevas disposiciones, prohibiciones y multas. Definitivamente yo espero que esto genere una modificación en la conducta de los costalicenses en ganas de que seamos más prudentes, más cautos y sobre todo que si toma no maneje y si maneja que no tome. La reforma prohíbe la circulación de vehículos con polarizado tipo espejo o limusín, salvo que permita la visibilidad de adentro hacia afuera y viceversa. Una multa de más de 300.000 colones al conductor que se niegue a someterse a una alcoholemia. Además, una multa categoría A por producir ruido o emisiones de gases, humos o partículas contaminantes que excedan los límites establecidos. Multas de aproximadamente 100.000 colones para quienes conduzcan sin haber obtenido la licencia. Conductores con exceso de pasajeros, trasladar pasajeros fuera de la cabina, en la cajuela o cajón del vehículo. Sanciones de más de 50.000 colones para el conductor que irrespete las señales de tránsito fijas y opere un taxi o servicio especial en zonas no autorizadas. El retiro de placas se efectuará cuando no se haya pagado los derechos de circulación o seguro obligado. Una unidad de transporte público circule con una rampa o plataforma en mal estado. Cuando el vehículo sea utilizado para prestar servicio de transporte público sin las autorizaciones respectivas. Cuando el vehículo obstruya las vías públicas o permanezca mal estacionado. Para Noticias UIA, informó Valeria Montenegro. Hacemos la primera pausa, ya casi volvemos. Al regresar de la pausa, haremos un repaso por figuras del deporte nacional. Vos sabes lo que querés. Sabés que la vida se mueve muy rápido. Que el éxito solo llega si lo tenés en tus planes y decidís trabajar por él. Quieres aprender y demostrar lo que sabes. Por eso buscas gente inteligente, que esté cerca, que evolucione con vos y que haga del conocimiento tu mejor experiencia. Elegí solo lo mejor. Tu futuro es del tamaño que querás. UIA. De la mano de Karol Mora, conoceremos a Villo Sánchez, un exponente del boxeo nacional. Son muchos los atletas costarricenses que escriben su historia desde tempranas edades, enfrentando las adversidades al combinar muchos golpes, frente a un saco de boxeo o subidos en un ring. Hombres y mujeres que desean salir adelante por medio de un deporte individualista hecho para valientes, donde el esfuerzo, la constancia y una excelente condición física en conjunto con la disciplina son requisitos indispensables en este deporte. El boxeo nacional ha ido creciendo en nuestro país y se cuenta con varios exponentes que nos representan a nivel nacional e internacional. Conozcamos uno de ellos. Hoy hablaremos de un boxeador costarricense que inició en el 2008 en los Juegos Nacionales de Heredia y hasta la actualidad se ha mantenido activo en este deporte. Pues me apasiona el boxeo, no falto a los entrenamientos y eso ha sido fundamental para el éxito que he tenido hasta ahora. Villo es un boxeador en diversas categorías. El boxeo tiene 10 categorías, yo he participado en 4 ya que empecé desde los 12 años, entonces me he ido desarrollando físicamente, lo cual he pasado por varias categorías, son las 48, 54, 60 y actualmente que soy 64 kilogramos, categoría élite. Son diferentes los retos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, el reto ahorita fundamental es clasificar al mundial que va a ser en Alemania y la competencia fundamental final va a ser en diciembre en Managua, que son los Juegos Centroamericanos. Y pues anécdotas, el boxeo tiene muchas cosas bonitas, al final uno lo que se lleva son experiencias, lugares donde conoce, viajar por el mundo, la verdad son muchas, pero lo que más me satisface es representar al país y hacerlo de la mejor manera. Una de las personas que conoce muy bien su forma y estilo de guanteo es el entrenador de la selección de boxeo costarricense Ernesto Arroche Moreno, técnico cubano quien cuenta con amplia experiencia como formador de campeones en su país natal y en Costa Rica. Llevo un año conociéndolo ya y es uno de los mejores atletas que tiene Costa Rica en estos momentos, en la división de los 64 kilos, es el mejor en estos momentos. Es un atleta que viene en crecimiento, viene en desarrollo para este ciclo olímpico de 2020 que comienza desde ahora hasta Tokio 2020. Un atleta necesita coordinación, responsabilidad y compromiso. Para Noticias UIA, informó Carol Mora. Llevo de Humana nos presenta a una promesa del fútbol en Coronado. En el fútbol vemos a muchos jugadores en la cancha, sin embargo no sabemos un poco sobre ellos, sobre su vida y cómo llegaron ahí. A continuación, la información. La verdad, un buen portero, me gusta siempre estar corrigiendo a mis compañeros, hablándoles. Me considero un portero realmente, la verdad, bueno. La verdad, todo empezó desde pequeño, como tenía 10 años, por el amigo de un hermano, de salas, mejengas típicas de barrio, entonces de ahí empezó que si no quería ser portero y fue donde me enseñó a lanzarme y veía mucho alonis en ese tiempo, que era el portero a seguir y me llamó la atención el puesto, entonces decidí ser portero. Goles, 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 contra la prisa, torneo de copa, un gol de tiro de esquina olímpico. Desde su infancia, Anthony Velázquez Chavarría supo que su carrera profesional sería en las canchas, justo en los marcos, donde evitaría el ingreso de los goles de sus contrincantes. Actualmente, es portero del Uruguay de Coronado. De proyectos, de momento, sale ascenso con el equipo. Obviamente, seguir acá en la institución, de sentar un paso en un equipo importante y jugar afuera, selección nacional también. ¿Por qué fútbol? Porque desde pequeño mi pasión es lo que me ha gustado. Yo soñé con ser futbolista, entonces cuando uno tiene un sueño hay que perseguirlo y ir por ello siempre. Entonces, gracias a mis papás, que fueron los que me apoyaron desde siempre, entonces se me pudo cumplir. Estudiar, si tienen un sueño, ir por ello. No, nunca, en la vida se le presentan obstáculos a uno, lo cual lo ayudan a mejorar, a aprender muchas cosas y siempre tener claro cuál es el sueño que uno tiene y perseguirlo siempre, no dejar de luchar por ello. Erika Arroyo nos habla de una nueva disciplina que toma forma en Costa Rica, el Downhill. Uno de los deportes que más cobra fuerza en nuestro país es el Downhill. Veámoslo de la siguiente información. El ciclismo de montaña, mejor conocido como Downhill, es uno de los deportes extremos que más riesgo genera. Se realizan circuitos naturales en bosques y caminos angostos. José Villalobos es amante de este deporte. No sé, es lo que me apasiona, salir, competir, conocer pistas y obvio también la velocidad y los saltos. A la hora que saltas, sentís un vacío bastante chiva, entonces es como lo que a uno le gusta. Lo practica hace más de cinco años y según afirma, lo seguirá haciendo hasta que su condición física se lo permita. Siempre y cuando no me, si me lo permita, porque hace, digamos, tres meses tuve mi primera lesión en diez años grave que fue en fractura de fémur y es lo que me tiene ahí. Este joven, oriundo de Coronado, ha participado en varias competencias internacionales. La más reciente en El Salvador, donde dejó el nombre de su equipo y del país en alto. A veces aquí las pistas son de dos kilómetros y medio, lo mucho. Uno llega afuera y se topa pistas de cinco, cuatro kilómetros. Entonces ahí como que, ahí sí se ve un toque afectado a uno, pero por dificultad ahí todo, a veces más bien uno llega súper sobrado a las pistas. Cada vez son más los aficionados al downhill, puesto que es un deporte que crece cada día más. El downhill ahorita tiene la misma fuerza que el ciclismo, por decirlo de alguna manera, de cross country. A nivel de competencias llegan más de 100 corredores y la gente que llega a ver, el evento siempre se ve lleno. Este es un reporte de Erika Arroyo para Noticias UIA. Este año los Juegos Nacionales traerán nuevas disciplinas y cambios en algunas de sus normativas. El Ecuador se prepara para este 2017 con un nuevo reglamento, también nuevas categorías y nuevos juegos incluidos para los Juegos Nacionales. Así que, ¿qué les parece si los vamos a conocer? Para esta edición número 36, los Juegos Nacionales cuentan con algunos cambios e inclusiones significativas. Una de ellas es la promoción de nuevos deportes para estas competiciones futuras. Estamos trabajando con cinco deportes como exhibiciones. Nosotros estamos promoviendo ahora que el deporte, que no sea oficial, digamos, que quiera participar de Juegos, sea al menos dos años de exhibición para ver si logramos consolidarlo como federación, como estructura. Y estamos trabajando con el esgrima, con el fútbol playa, con el tiro con arco, con... bueno, hay una propuesta para que participe el zambu, el softball también. También son deportes que, si tienen interés de participar, pueden hacerlo como exhibiciones, nada más, no oficiales. Y sí, lo harían por dos años. Además de estas nuevas disciplinas, se darán cambios en reglamentos que se aplicarán por dos años con variaciones mínimas para tratar de mejorar la participación de los competidores. También la disciplina de béisbol es uno de los deportes que realizó inclusión femenina, permitiendo la categoría mixta. Fue una solicitud de la federación, hicimos una pequeña propuesta inicial, vamos a ver si funciona. El béisbol no es un deporte que tenemos en evaluación, es el único deporte de conjunto que tiene dos categorías y lamentablemente no tiene tanta participación como otros deportes que solo tienen una categoría. Y estamos haciendo un análisis con ellos a ver si manejamos siempre el tema de mixto, porque no hay béisbol femenino en Costa Rica. Y entonces, queremos ver si hacemos nada más una única categoría para dentro de un par de años. La etapa final de las próximas justas está programada para efectuarse del 1 al 15 de julio del 2017 en San José, Santana, Moravia, Escazú, Desamparados y Cartago. Este año, el Ecuador ofreció becas por un total de 280 millones de colones. El pasado jueves 9 de febrero, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación becó a 132 deportistas de 28 disciplinas para este 2017 por una suma total de 280 millones de colones, lo que representa un incremento con respecto al año anterior. El año anterior se asignaron 200 millones de colones en becas. Este año el monto se amplió en un 40% porque este año se están disponiendo de 280 millones de colones. Además de la beca mensual, los deportistas cuentan con otros servicios adicionales como la clínica médica, psicología, nutrición, terapia física, metodología del deporte y medicina general. Estas becas varían dependiendo de la categoría de cada deportista. Dependiendo de la categoría del deportista, así es el monto asignado de la beca. Entonces, los atletas de más alto nivel, los de alto rendimiento, que son unos 13 deportistas, ellos reciben un incentivo económico de 400 mil colones al mes, lo que equivale que para el año completo son 4 millones 800 mil colones. Y los menores, los de proyección, pues ellos reciben 900 mil colones al año. Eso apenas una ayuda, una ayuda para que ellos se motiven a seguir adelante en el deporte. Para este año, estos son los deportistas más destacados. El ajedrecista Bernal González, el lanzador de martillo Roberto Sayers, el boxeador David Jiménez, los ciclistas Leóner Solís, Andrés Fonseca y Milagro Mena, el gimnasta Takit Soto, los yudokas Julián Sancho y Diana Brenes, los deportistas paraolímpicos Camila Hace y José Jiménez y las beisbolistas de playa Natalia Alfaro y Karen Kou. Informo para Noticias UIA Anet Núñez. Hacemos la segunda pausa, ya animos. Al regresar en esta temporada evite los accidentes acuáticos. Anet Núñez de la ciudad hanado zanahoria y cebolla ¡tome! ¡Muchas becas, provechas, provechas! El par de tres para mañana, par de tres. El par de tres para mañana, par de tres. La Universidad Internacional de las Américas, UIA, nace a la vida pública costarricense en abril de 1986. Recuerdo que en mis primeros días como profesor la exigencia era muy grande en la revisión de programas, en el horario a cumplir, por ejemplo, en la revisión de los contenidos, de los exámenes, en la asistencia a los profesores a clase. Ya existía como las primeras semillas que estaban germinando para producir una universidad que se preocupaba por esos puntos tan importantes en la formación de los estudiantes. Su primera sede se ubicó en una edificación contigua al Cinema Gali, en el barrio La California. La UIA es la primera universidad en ser registrada ante el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESU, organismo estatal que autoriza el funcionamiento de universidades privadas en Costa Rica. La mañana de este viernes se manifestó un sector del Sindicato de Fuerza Pública. Esto debido a que no están de acuerdo con el rol impuesto denominado 4x2. En cambio, solicitan que se dé el 6x6. Cuando los aspirantes se reclutan, y hoy que estamos llamando a los mejores costarricenses a que ingresen a la policía, se les hacen dos preguntas fundamentales. La primera pregunta que le hacen a uno cuando pone un pie en esta institución es si uno está dispuesto a trabajar jornadas de día y de noche. Si la persona no está de acuerdo a trabajar de día y de noche, no pasa el proceso ni siquiera de entrevista. Y la segunda pregunta que se le hace al aspirante ciudadano que quiere ingresar a la policía es si está dispuesto a trabajar en cualquier parte del país. El rol 4x2 consiste en que trabajen 4 días, medio día y 2 de descanso, mientras el 6x6 establece que trabajen 6 días, medio día y 6 de descanso. Nosotros vimos con buenos ojos el 4x2. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer un cambio de día-noche cada mes de por medio. Por lo tanto, los cambios del ritmo circadiano entonces se van a generar mucho más aplazados y por lo tanto se espera que los factores de la salud que mencioné anteriormente se vayan a ver con una menor afectación. El rol 6x6 fue probado en algunas zonas del país, sin embargo, se descartó ya que no disminuyeron las incapacidades, afectación de salud o aumento en el cansancio en los oficiales. Además, se comprobó la afectación en la seguridad debido a que algunas delegaciones de 12 oficiales en ocasiones tenían solo 3. La policía son los funcionarios que resguardan nuestra seguridad, son los funcionarios que resguardan nuestras fronteras, así lo señala la constitución política, y por lo tanto no están sometidos a regímenes de alguna manera normales como otros trabajadores. La policía es independiente al Poder Civil. A pesar de ser funcionarios públicos, no tienen derecho a manifestaciones ni huelgas, ya que es inconstitucional. Los funcionarios que se manifestaron podrían enfrentarse desde sus pensiones hasta la cárcel. Los hombres también pueden llegar a ser víctimas del maltrato. María José Arguedas con la información. La violencia hacia el hombre es un problema que crece silenciosamente a nivel nacional. Conozcamos sus consecuencias y de qué forma se previene. El riesgo que corre un hombre de sufrir maltrato por parte de su pareja o algún familiar ha ido aumentando conforme avanza el tiempo. Violencia patrimonial, psicológica y física son los principales tipos de maltrato que más se presentan contra los hombres en el país. Tal vez ya cansados llegan a hacer algún tipo de denuncia o que están siendo objeto de violencia física y en los juzgados le dicen ¿Cómo es posible que usted venga a acusar, a solicitar medidas de protección usted con ese cuerpo? Jamás no le creo. Y entonces, simple y sencillamente se la rechazan. Los estereotipos inculcados desde su infancia, el temor a la burla, sentimientos de culpa y en caso de personas homosexuales miedo a revelar su identidad sexual conforman parte de las razones por las cuales se evita alzar denuncias en contra de la violencia y se vuelve una problemática destructiva e invisible para la sociedad. En cuanto a leyes, el apoyo en materia legal es más completo si va dedicada hacia la mujer, pero en caso de un varón la falta de medidas a su favor los perjudica. Por ejemplo, un hombre puede ir a solicitar medidas de protección en caso de maltrato, pero no existe una ley únicamente para ellos y las medidas que solicite pueden no ser aprobadas. A solicitar medidas de protección, lo cierto del caso es que no existe una ley como tal que diga que es para protección del hombre. De hecho, la ley de violencia doméstica básicamente se crea para proteger a la mujer. La edad de la mayoría de casos por violencia hacia el hombre ronda entre los 23 a los 35 años. Sin embargo, también se presenta en situaciones donde incluso adultos mayores se ven afectados por esta realidad. La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre trabaja para conseguir mayor igualdad de género en caso de situaciones de violencia e incluso temas como pensiones por medio de recursos de amparo y aveas corpus. El número de accidentes acuáticos tiende a aumentar en temporada seca. Veamos la siguiente información. Por lo menos una llamada al día recibe la Cruz Roja acerca de accidentes acuáticos. ¿Pero a qué se deben estos accidentes y qué prevenciones debemos de tener? Todo esto se lo resumimos en la siguiente nota. En el cierre del 2016 se contabilizaron 90 personas que murieron a causa de accidentes acuáticos. Para lo que llevamos del presente año, ya son 15 las personas que murieron a causa de las mismas. Y es que según indicó Gerald Jiménez, jefe de prensa de la Cruz Roja, esto se debe a que las personas tienen como primera opción ir a una playa para vacacionar, pero siempre es importante que las personas conozcan las zonas que van a visitar. Sin importar la playa que visiten, es importante que conozcan, que conversen con los lugareños, que se informen, que si han escuchado hablar de que es una playa que tal vez genera algún tipo de precaución, entonces que realmente tomen esas consideraciones. Algunos motivos señalados por Gerald son que las personas ingresan a las playas después de ingerir algún alimento, también bebidas alcohólicas o hasta sin saber si hay alguna corriente que pueda afectar la zona. Entre varias de las recomendaciones que dan los expertos para cuando las personas van a vacacionar, es que no se dirijan a las playas solos. Siempre es recomendable que vayan en compañía, evitar mareas altas y no descuidar a los niños. Si visitamos una playa, revisemos si existen cuerpos de emergencia cerca, si hay un banderín de Cruz Roja Costalicense, acerquémonos al cruz rojista, preguntémosle cuáles son las características de esa playa, en qué lugares existen rocas, corrientes de resaca, a dónde no debería ingresar. Hablemos con lugareños, solicitamos información, incluso cuando llegamos a una playa. Según informó la Cruz Roja, el 2015 fue el año en que hubo más muertes por accidentes acuáticos, dejando un saldo de 115 personas, el 2014 76 personas y el 2013 84 personas. Estamos por finalizada esta edición de Noticias UIA. Acompáñenos la próxima semana con más información. Hasta pronto.